El tiro de esquina, el tiro de esquina para la escuadra de los Diablos Rojos del Toluca por la punta izquierda con Soni Estás en la cancha y aquí la oportunidad para el equipo toluqueño en el cobro de este corner, un majestuoso estadio azteca lleno prácticamente, oportunidad para Toluca el tiro centro en el área, remate, gol gol de Toluca Silva, Silva nota en el 1 por 0 en este remate fulgurante en un tiro centro a la distancia me parece Gerardo Rodríguez y el balón cerrando la punta de la pinza para el tanto de Silva el 1 por 0, gol, corona, la pasión manda todo con medida y escuchamos en la cancha Alfonso Apaseo más cerca que nadie gran jugada del equipo de los Diablos Rojos del Toluca tiro de esquina, cobran por en corto de Ciña para Rodríguez, Rodríguez regresa a Ciña este devuelvo a Carlos Gerardo Rodríguez que mete un servicio medido cerrando a segundo palo muy bien Lucas Silva de cabeza hace la anotación en la semana comentábamos Lalo cuidado con esa banda Carlos Gerardo Rodríguez, 4 goles y con este ya 3 pases para la anotación los que llevan el campeonato era un duelo muy interesante por ese cotado con Paola Aguilar que ha sido el hombre que ha portado para América la frente y hasta el momento está ganándolo este duelo el jugador de Toluca algunos cohetones que empiezan a caer al terreno de juego por parte de la afición americanista molesta con este primer gol y Rubén Zambuesa a punto de ingresar al terreno de juego posiblemente por el Chema Cárdenas gran jugada del Toluca en este gol yo te quiero preguntar Alfonso si el tiro de esquina era porque el sector del público que estaba justamente en esa esquina protestó mucho la decisión del silbante de marcar córner cuando parecía saque de meta a mí me parece que no existe toque de balón por parte del jugador Paola Aguilar creo que se ha equivocado de dar el tren en esa acción y generó desde luego el coraje de la afición americanista le devuelve Rubén Zambuesa Cárdenas va a centrar el centro es frontal ahí en la media luna el despeje defensivo de Silva intenta recuperar la tejada cae al césped y aquí el Toluca la vuelve a tener y es de gol para el cuadro rojo atacan 3, defienden 3 oportunidad por la izquierda aquí viene Toluca tiro, gol 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 el gol de Benítez el pájaro Benítez corona la pasión manda todo con medida el gol que aniquila el partido y ahí está la jugada de contraataque aprovechando la superioridad numérica en este contragolpe y el Toluca marca el segundo Miguel España sí, una muy buena recuperación de Will Santiago agarra muy mal parado a la defensa del equipo americanista que se ha estado partiendo ya desde hace algunos minutos mucho espacio y no la desaprovecha el Toluca con este marcador creo que ya estaríamos pensando en el primer finalista pues ahí está la victoria toluqueña dos goles por cero el gol del pájaro Benítez con Sony estás en la cancha y nosotros estamos en la cancha con Alfonso Apaseo cuatro años hacía que el equipo de Toluca no ganaba en la cancha del estadio Azteca parece que hoy romperá esa mala racha y con este gol las águilas se ven obligadas a ir a la bombonera por tres anotaciones le resultó la táctica al equipo de Toluca Enrique Mesa gran contragolpe quedó solo Diego Reyes estuvo aguantando lo más posible pero bien tejada habilitó al pájaro Benítez que en esta no perdonó